El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con la alegría, el Valle es en voz. La Gobernación del Valle del Cauca a través de la Unidad de Rentas Departamentales hace un llamado a los Vallecaucanos que realizan operaciones de compra y venta de bienes inmuebles para que efectúen el pago del impuesto de registro, el cual es un requisito para continuar los trámites ante la Oficina de Instrumentos Públicos. El llamado que estamos haciendo es a los contribuyentes que realizan sus negociaciones en las notarías y no proceden a hacer el registro correspondiente ante la Oficina de Instrumentos Públicos. No queda legalizada su negociación hasta tanto no se haga este procedimiento. Y es que por causa de la omisión del pago de impuesto de registro, el recaudo de este tributo puede disminuir. Se nos está reflejando en un menor ingreso en este impuesto de registro que, como les digo, es un requisito que debe tener para poder hacer el registro ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Una vez se registra la escritura de compra y venta para bienes inmuebles, es necesario que durante los 60 días siguientes se realice el registro ante la Oficina de Instrumentos Públicos con el fin de que esa operación quede legalmente registrada. En el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo, el Valle está en voz y con el propósito de fortalecer la gestión desde los municipios, en un esfuerzo de la Gobernación del Valle, la Contraloría Departamental, la Universidad Libre y Bancolombia, se cumplió la jornada para actualizar a las alcaldías en la preparación del presupuesto 2019. Es una prioridad de la Gobernadora Lilian Francisca Toro que efectivamente todos los proyectos a los cuales se le apunten y que tengan una financiación por diferentes fuentes, sea recursos propios del municipio, sea recursos propios del sistema general de regalías, recursos del sistema general de participaciones, le estén apuntando al desarrollo local de una manera armónica. La capacitación, especialmente en las áreas de planeación y hacienda de los municipios, pretende lograr que se cumplan los objetivos de los mandatarios en sus planes de desarrollo. Es sobre la elaboración del presupuesto y armonizado debidamente con el Plan Operativo Anual de Inversiones. Entonces allí estamos haciendo toda una articulación y un esfuerzo de varias entidades que buscan que efectivamente se les lleve a la gestión de las entidades territoriales aspectos de capacitación. El cumplimiento de los planes de desarrollo es fundamental para el departamento. El Valle del Cauca lo que pretende es nivelar un poco las desigualdades que hay a nivel de lo que son la capacidad de gestión de las entidades, pero hay municipios de las categorías 6, 5, 4, por ejemplo, que no tienen los recursos financieros para de pronto contratar y que requiere de que realmente se le fortalezca a quienes desarrollan estas actividades en cada uno de ellos. La Gobernación del Valle del Cauca adelanta un proyecto piloto con 15 municipios a los que les brinda asistencia y acompañamiento en la elaboración de los presupuestos armonizados con el Plan Operativo Anual de Inversiones. Reafirmando el compromiso en el proceso de la transparencia y la lucha contra la corrupción como herramienta normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la Gobernación del Valle del Cauca realizará en el mes de noviembre del 2018 la tercera feria de la transparencia en la plazoleta de San Francisco del edificio de la Gobernación. La Gobernación del Valle del Cauca se está preparando para la tercera feria de transparencia de la gestión pública, donde podemos observar cuál ha sido la gestión que ha hecho la Gobernación para así cumplir ese derecho fundamental que es el derecho a la información. Este año estamos dándole un vuelco más académico para enseñarle a la población, a la ciudadanía, cómo, qué herramientas tienen ellos de seguimientos a la función pública. Esta es una rendición de cuentas de las ejecuciones administrativas del gobierno departamental que en esta ocasión vincula a la comunidad educativa. Quiero hacer un llamado, una invitación a los estudiantes de las instituciones educativas públicas del departamento a que participen en un concurso que le hemos llamado La Transparencia Está en Voz, que consiste en un video de 30 a 45 segundos nos cuenten cómo impacta la rendición de cuentas de la rectoría, de la alcaldía, de la gobernación en ellos. Para esta feria de la transparencia se están preparando todos los informes de cada secretaría para que el público indague del cómo, cuándo, con quién y por qué se contrató y pregunten sobre las metas del plan de gobierno. El sello editorial Impretic, en su afán por no dejar perder las tradiciones y la historia de los municipios y corregimientos del Valle del Cauca, realizó la publicación del libro El Queremal, su origen y su historia, escrito por una joven historiadora de 27 años que le quiso regalar a su natal corregimiento su historia contada desde sus ancestros y costumbres. El corregimiento del Queremal, lastimosamente, ya van a cumplir 100 años y todavía no se había realizado un estudio, digamos, de carácter histórico, de manera rigurosa. Entonces, todo surgió, pues cuando yo ingresé a la universidad, todo fue, pues, digamos, como un sueño al principio, ¿no? Pero que se fue cristalizando a medida que pasó el tiempo dentro de mi formación. Obra empresa por el sello editorial Impretic como un aporte a la conservación de la cultura, historia y tradiciones de los pueblos y municipios vallecaucanos. Seguimos apoyando la cultura y especialmente el emprendimiento del desarrollo de los jóvenes. Ustedes, la historiadora Viviana es una niña muy joven que ha querido resaltar el esfuerzo de todo lo que es su pueblo a través de la historia y resaltar toda la cultura del Queremal. Por eso nosotros como vallecaucanos queremos, que estamos aportando la impresión. Fundamental. El apoyo que ha dado la imprenta departamental ha sido fundamental. Gracias a ello tenemos la posibilidad de dar a conocer este trabajo, de dar a conocer este trabajo sobre toda la comunidad del Queremal. El libro es el resultado de una investigación que vincula la historia local y la historia oral sobre el surgimiento y la consolidación del corregimiento del Queremal entre el año 1920 y 1950. El libro será presentado el próximo 19 de octubre en el marco de la celebración del cumpleaños 98 del corregimiento del Queremal y en Cali será presentado en el mes de noviembre. Las frutas y verduras cosechadas por nuestros campesinos vallecaucanos llegarán a la ciudad, del campo a la mesa. La gobernación del Valle del Cauca invita a la primera jornada de comercialización, el campo está en voz, este 16 de octubre en la plazoleta de San Francisco, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Allí podrán disfrutar de mercados campesinos que tendrán un costo de 40 mil pesos, beneficiando a 1.800 familias campesinas del norte del departamento del Valle del Cauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!